De los corridos originales, como Pezo Pluma, como Marshmallow, a Tropez, para Fuerza Rígida, presasen. ¡Vamos! ¡Tranquilo! ¡Vuelve el EVEN! ¡En grifo! ¡Para que sepan! Ya, siéntame en su to' la cuartilla, dos días con mi mensaje y dan un pila, música electrónica y no prende un todo. ¡Ya se escucha el diseñito! Las lancas mirarán, las barbillas llegan y todas me acarician, nunca se me acabará la vida. ¡Vamos, que sepan, que sepan! ¡Ea! ¡Atropez! ¡La fuerza rígida! ¡Como Marshmallow! ¡El dedito no llega a los horarios! ¡1, 2, 1, 2, 3, 4! ¡El dedito mexicano! A lo mejor me van a odiar, o tal vez pienseme suyo de más, pero yo despido quién es qué. California, el estado de donde soy, San José, la ciudad donde radicó, y navegó también todo. ¡Ee, doy! pastoral o como persona, oh ¡Gracias!